Álvarez y Casa, ¿saben qué? Álvarez y Casa siempre me ha parecido un falsario, era de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y cuando nos manifestamos en el Zócalo, cuando el fraude del 2006, que lo que me propuse fue evitar la violencia, fíjense, nos robaron la presidencia y teníamos que cuidar dos cosas, lo difícil para la dirección de un movimiento, teníamos que cuidar dos cosas, una, que no pareciéramos tibios, para que no se echara a andar la versión de que nos habíamos vendido. Fíjense lo que hay que cuidar. Por otro lado, que no fuésemos tibios, que protestáramos, pero sin violencia, que no se saliera de causa, de control el movimiento. En aquel entonces esta empresa Mitoski hizo una encuesta y la gente estaba tan molesta por el fraude, no sé, por ahí debe estar la encuesta, que de cada 10 ciudadanos, creo que uno o dos estaban opinando que debíamos de llevar a cabo acciones violentas, 13 por ciento. Entonces, ante esta situación, imagínense, se desborda el movimiento, hay muertos. Si así padecimos del hinchamiento político por la campaña en medios tan fuerte, despiadada, bueno, optamos por una acción fuerte, pero al mismo tiempo pacífica, si vamos a quedarnos aquí y sin ninguna movilización, porque cuando se es dirigente se sabe que si hay una movilización y entra un grupo de provocadores con 100 provocadores, cuando los ánimos están encendidos, se puede llevar a cabo un enfrentamiento, una confrontación, actos de violencia extrema. Todo eso estaba en juego y por eso decidí plantón fuerte, zócalo el Reforma, pero sin movilizarnos para no correr el riesgo de violencia, para evitar la violencia, no se rompió un vidrio y nos robaron la presidencia. Bueno, saben qué hizo este señor como presidente de Derechos Humanos, le mandó a Alejandro Encinas una recomendación para que nos desalojaran, el de Derechos Humanos, condenando lo que estábamos haciendo. Desde entonces vinculado al PAN, un conservador y siempre simulando. Y claro, va a la OEA y allá lo nombran defensor de Derechos Humanos y todavía sigue engañando. No, es un falsario, ni hipócrita. Entonces, son a los que estamos enfrentando. Y otros más que quedaron callados cuando la represión, cuando las masacres, y ahora imagínense con qué autoridad moral los senadores del PAN, que durante el gobierno de ellos se declaró la guerra a la delincuencia y le decían a los soldados, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos y ahora salen como paladines defensores de los derechos humanos y preocupados por la militarización. Afortunadamente, vamos a tener la oportunidad de preguntarle a la gente de que esto se ventile. Sí, pero eso son muy buenas las mañaneras, porque si no, existiría nada más la versión de nuestros adversarios y no tendríamos la posibilidad de informarle de manera directa al pueblo, a los padres de los muchachos de Ayotzinapa, a los mismos estudiantes de las normales, que demandan, además de lo de Ayotzinapa, si no están satisfechos, que no les falten los recursos, no les van a faltar los recursos, estamos a favor de la educación pública. Nosotros no somos chon, que cerró el meshe, la normal rural de Hidalgo, no, nosotros vamos a apoyar las normales rurales y que no les falte nada y vamos a defender la educación pública y estamos en contra de la privatización de la educación. Entonces, todo esto debe saberse, porque si no, nos etiquetan y hacen su agosto. Bueno, no mentir, no robar, hay que desayunar, no mentir, no robar, no traicionar. Vamos a la pen.